Música Bueno chicos es el momento de seguir con la historia de Hellboy y su primera gran aventura en el mundo de los cómics Esto es Hellboy semilla de la destrucción número 3 Así que sin mayor ceremonia vayamos al video Cuando miro en retrospectiva todos estos años de mi carrera como el mejor investigador paranormal del mundo Me parece que paso mucho tiempo con los pies lejos de la tierra Salto, caigo, a veces me lanzan por los aires como un remolino Esto ya se me ha hecho una costumbre Pero esto, esto es diferente Me jalaron a través del piso de la antigua mansión Caberich Ahora tengo la impresión de que eso fue hace horas o incluso días Caí en el agua La parte de mi cerebro que seguía funcionando Me indicó que eso significa que no pude caer tanto tiempo como me pareció La casa Caberich está en un pedazo de tierra rodeado de un lago Y ahora la casa está casi al mismo nivel del agua El lago está a solo unos metros sobre el nivel del mar Y como el agua no puede estar debajo del nivel del mar Este pozo grande, oscuro y frío donde me encuentro No debe de estar a más de unos 15 metros debajo de la mansión Mientras todo esto pasa por mi mente Casi puedo oír a Liz regañándome Vamos señor mago, hay trabajo por hacer Eso es lo que me diría Pero en realidad no la oigo Ella no está aquí Una fuerza desconocida la sacó de su cuarto Muy probablemente la misma que me jaló hacia acá Aquí abajo se siente el mal Todo mi cuerpo se pone como carne de gallina Al sentir la presencia del mal Entonces escucho la voz Una voz extraña y a la vez conocida En este momento vemos al hechicero de los números pasados Que le explica a Hellboy que hace 800 años Los humanos aún adoraban a la serpiente Y sacrificaban a otros de su especie Para mantenerla calmada Y que ese es el mal que está sintiendo Pero, los sacrificios han sido inútiles Pues ahora él tiene el poder de darle a la serpiente Oguro Yad Lo único que de verdad quiere Su libertad El mago explica a Hellboy que él fue traído al mundo Hace 50 años Para ponerse a su lado al momento del Ragnarok Y le ordena a Hellboy que le obedezca Pero, obviamente Hellboy no se toma a bien esta orden Y le dispara al hechicero volándole parte de la cabeza Pero, a pesar de eso El hechicero sigue de pie No dijo ni una palabra Pero el aire resonó como si fuera una campana Y fue como si me hubieran aporreado con un submarino Me di un golpe De esos que te dejan para el arrastre No me levantes la mano, criatura Yo te traje a este mundo Y puedo borrarte de él Debo darle crédito a ese maldito mago Llevo 40 años como investigador paranormal Y he aprendido muchas cosas Los bolsillos de mi gabardina Están atiborrados de talismanes y amuletos De todo el mundo Se supone que cualquiera de ellos Me protege de los males de este planeta Así que, o los ha neutralizado O es demasiado poderoso Para que mis amuletos funcionen Mientras averiguo cuál de las dos opciones es Trataré de ganar tiempo Aquí el mago explica que hace 80 años En su patria En el palacio del príncipe Yusupoi Lo envenenaron Le dispararon Y lo arrojaron a la abuelada Y ahí fue donde la voz de la serpiente Le dijo que él iniciaría el apocalipsis Y en ese momento Otro de los cedres reptoides Atacan a Hellboy Aquí Rasputin dice Que el poder de los reyes dragón Crece en el interior de esa criatura Creciendo como una semilla Que acabará con la humanidad Y creará una nueva raza de titanes Que nacerá de la sangre De los hermanos Cabedish En ese momento La acción cambia de perspectiva Y vamos con Ape Sapiens Los hermanos han ido a revolcarse Al reino de las sombras Sobre el polvo seco De viejas generaciones Me siento intranquilo Apenas pongo los pies aquí Y conforme mis ojos Se acostumbran a la tiniebla Me siento aún más intranquilo Este lugar Es un lugar de muerte Pero aún así No es un sitio tranquilo Es como si algo Hubiera echado raíces Entre los despojos Y puede que las criaturas Que veo sean las culpables Este lugar de muerte No está desprovisto de vida Pero qué clase de vida Me pregunto Siento un extraño parentesco Con esos anfibios Pero solo por si acaso Retrocero tres pasos Para alejarme De los anillos plateados Que se crean Cuando se sumergen Sin alejar los ojos del agua Tanteo detrás mío Con una mano extendida Pero la madera podrida Se parte al tacto De mis dedos Las sombras dan paso A más sombras Sombras de sombras Pero una de las sombras Tiene forma Y nombre Eliu Cavendish Eso es lo último Que dice Ape Sapiens Antes de que la acción Regrese con Hellboy El viejo brujo No bromea La criatura Que solía ser Sven Olev Es más difícil De derrotar Que ninguna Que haya enfrentado Una parte de mí Quiere pensar Que eso se debe A que esta cosa De aquí Solía ser un hombre Un hombre inocente Quiero pensar Que por eso Me contengo Puede que así sea Puede que no Pero conforme esta pelea Avanza Empiezo a enfurecerme Cuando me enfurezco A veces las cosas Me salen mejor Que nunca Y otras veces Es todo lo contrario La parte de mi cerebro Que sigue funcionando Me dice que debo Tomarme un respiro Antes de que sea Demasiado tarde Aunque sea Un solo respiro Debo tomarme un momento Para respirar Antes de que el amigo Batracio Me saque el hígado Por la boca Pero el Batracio No quiere darme Un respiro Me aferro A la idea De que opera Por subidones De adrenalina De anfibio Y no tiene Claro Que esta a punto De ganarme Me equivoco Pobre de mi Eso es lo último Que dice Hellboy Antes de ser derrotado Y quedar en el piso Inconsciente Tras haber recibido La paliza De su vida Y es en ese momento Cuando Rasputin Se acerca Y a petición De Hellboy Cuenta su historia Después de los Exagerados informes De mi muerte Tuve que abandonar La madre Rusia Me retiré A una pequeña Y apartada Población italiana Para recuperar Mis fuerzas Durante más de 20 años Vivía aislado Predicando a las pocas Personas que se me acercaban Les hablaba Del Ragnarok De la llegada De la serpiente Me convertí En el profeta Del apocalipsis Pero la mayoría Del tiempo Me lo pasaba Solo oyendo Las voces Que me hablaban En el agua Escuchando Sin de verdad Oír nada Así que me quedé En la oscuridad Esperando una señal Esta señal Llegó en la forma De un humano Se llamaba Himmler Me llevó a esa tierra Que siempre ha sido Enemiga encarnizada De mi amada Rusia Me llevó a Alemania Ahí me presentó A un maldito Loco maniático Pero era un loco Del que me podía Servir para mis planes Me reuní Con un grupo De mentecatos Que el Reich Consideraba genios Y los puso A construir Un arma De destrucción Masiva Eran estúpidos Comparados conmigo Pero Servían como Diamantes En bruto Para sacar Todo el provecho Que pudiera Por suerte Su conciencia Al menos No estaba limitada Por ética O moral Trabajé Con los tres Que me parecían Más competentes Y los instruí Lo suficiente Para que pensaran Que el proyecto Ragnarok Fue idea de ellos Y los empujé A construir El motor Del Ragnarok A sus espaldas Me reía A ninguno De ellos Se les ocurriría Como construir El motor Y ningún humano Podía contrener Las fuerzas Que iban a salir De ahí Esa energía Iba a dirigirse Hacia mí Para liberar A la bestia Cuando el supuestamente Milenario Reich Vio su fin También acabó El proyecto La astrología Me guió A un lugar Y la numerología Me hizo llegar A tiempo Pero no sabía Si eso Iba a funcionar Los nazis Creyeron Que fracasé Pero yo no Por mucho tiempo No supe Que fue Lo que pasó Realmente Pero después Averigüe Que te había Traído A ti Pero antes De poder hacer Más La guerra Cambio su curso Alemania Fue invadida Hitler y Himmler Estaban muertos Y mis valientes Socios De la raza Superior Corrieron A esconderse Dejándome Solos Y por primera Vez No estuve Seguro De nada Pero En mi momento De debilidad Las voces Me hablaron Y me dijeron Que fuera Al norte A la cima Del mundo Así me dirigí Allá Con un puñado De hombres A los que Solo les importaba El oro Al final Solo su carne Me sirvió Como sustento Al final Llegué solo A mi destino Así Mis ojos Presenciaron El templo De la serpiente Construido Por la primera Raza humana Hace miles De años Y ahí Había algo Aún más antiguo Que el templo El Sadumjem Algo así Como un lugar Firme En el mundo Dejado Por la serpiente Antes de ser Desterrada El dios muerto Parecía más Una estatua O un ser Fosilizado Pero no era así Así que Entré en trance Para que mi mente Entrara en la estatua Ahí estuve años Que bien pudieron ser Horas o siglos En el infinito Mientras sentía A las siete bestias Prisioneras Pero entonces Fui despertado Por una mano humana La del hombre Al que llamabas Padre Pero antes De que el dios Los devorara Le pedí Que los usáramos Para mis planes El dios Accedió Los dejé vivir Para plantar Las semillas De la serpiente Pero aún Me faltaba Más poder Así que invoqué A mi lado A todos los hombres Del campamento base Que habían ido Con tu padre Y ellos llevaron Al dios Hasta el barco Y una vez ahí El dios Los devoró A todos Menos a tu padre Ahí lo dejé vivir Para que llegara Contigo Y tú A su vez Llegaras a mi lado Y así lo hiciste Pero lo mejor Es que no llegaste Solo Llegaste con una fuente De energía Que es necesaria Para el Ragnarok Eso es lo último Que dice Rasputin Y vemos Aparecer A Liz Que está Bajo su control En ese momento Rasputin Explica Que el poder De Liz Es un ser vivo Que está dentro De ella Y como tal Necesita espacio Para comer Respirar Y espacio Para vivir Por lo que Él va a sumar El poder De este ser Y usarlo Para liberar A su dios Y ya En las últimas Páginas Vemos a un Bastante Malherido Hellboy Que no tiene idea De cómo Va a salir De este problema Y también Vemos a Ape Sapien Que está Bajo el poder Del fundador De la familia Cavendish Y así acaba Este número Y bueno chicos Eso fue Hellboy Semilla De la destrucción Parte 3 Díganme Qué les pareció La historia Hasta este momento Déjenme Todas sus opiniones En la caja De comentarios Y si el video Les gustó Den like Y compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos En la próxima